Tengo entendido que tenemos en línea a alguien que nos va a permitir y nos va a ayudar todavía más a analizar esto que ha sucedido en el Chaco. Estoy hablando del senador Víctor Zimmerman, que es senador nacional del Chaco por Juntos por el Cambio y es radical, o sea que tiene todo un conjuntito de cosas para que podamos analizar muy tranquilamente lo que ha sucedido ayer en unas elecciones históricas en el Chaco. Víctor Zimmerman, Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo le va? Es un placer. Que tal, un gusto saludarlo, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, se lo escucha contento, senador. Imagínense, por supuesto. No podemos parar de festejar y de transmitir alegría. Mirá, ayer a la tarde cuando un colega suyo, tipo 5 o 6 de la tarde, se cerró la elección y empezó el escrutinio, le decíamos, ¿qué perspectivas tienen? Le decíamos, mira, estamos contentos porque dejamos todo en la cancha. Claro. Hicimos todo lo que creíamos que teníamos que hacer, recorrimos el Chaco, yo no soy candidato, tengo mandato hasta el 2025, pero acompañé a Leandro mientras podía porque también tengo responsabilidad en el Senado, pero siempre recorrí el Chaco y fuimos a todos lados a acompañar a Leandro. Y más allá de las redes, que son muy importantes, estuvimos en cada paraje, en cada pueblo, en cada chacra, hablando con todos, hablando con los docentes, con la policía, cara a cara. Y entonces, bueno, estábamos contentos porque sabíamos que vimos todo. Claro. Bueno, finalmente, después abrieron las urnas y nos dieron este acompañamiento. Y se confirmó. Lo que nos pone muy feliz, muy contento, porque, bueno, un Chaco diferente es posible y, bueno, ahora habrá que tomarlo con absoluta seriedad, como hicimos la campaña, armarlo en equipo y empezar a gobernar. Hoy decíamos también, entre otras cuestiones, la verdad que hay muchas cosas para hablar a partir de lo que deja la derrota de Capitanich en el Chaco, o, para decirlo bien, porque es así, el triunfo de Juntos por el Cambio en el Chaco, ¿no? En principio me parece a mí, el caso Cecilia, me parece a mí que Capitanich intentó sacarlo de la agenda, pero lo que no pudo hacerlo es sacarlo de la cabeza de la gente, ¿no? Más allá de la inmensa pobreza que ha dejado 16 años de peronismo en el Chaco y, bueno, un presente complejo, oscuro, que, bueno, ustedes estarán dispuestos a modificar. Pero, ¿el caso Cecilia es un antes y un después también? Mirá, yo te doy datos duros para que lo analicemos juntos. A ver. El Chaco tiene la cuarta coparticipación más importante del país. Sí. El 100%, casi el 100% de la obra pública que se hace en el Chaco, que está muy bien que se haga, porque necesitamos infraestructura para competir entre iguales y para el desarrollo de la financia del gobierno nacional. Entonces, ¿cómo puede ser de que con tanto recurso tengamos el 54% de pobreza y un altísimo porcentaje de indigentes? Claro. La cuestión es simple, porque es una forma de gobernar, es un estilo. Yo lo escuché a Capitaní decir orgullosamente que él está contento porque el Chaco recibe 525.000 transferencias sociales por mes del gobierno nacional. Eso significa un programa social, que cuando la gente cobra no llegue ni al día a día por la inflación. La inflación de alimentos fue de 15,5. El caso Cecilia, que vos me decís, un estado paralelo, mientras el clan sigue preso, recibió en un mes 140 millones de pesos de transferencias del gobierno provincial a su fundación. Claro, sin duda. Cuando la coparticipación completa de un pueblo como Miraflores, del impenetrable chaqueño, es menos plata que eso. Entonces, estas cosas, que no hay medicamento en los hospitales, que está en la escuela de policía cerrada hace no sé cuánto tiempo, de que no se generan las condiciones para que la gente esté mejor, de que los docentes no reciben lo que tienen que recibir, y este despilfarro y desorden de plata en el Chaco, yo creo que es la causa por la que la gente dijo basta. Obviamente, en ese marco, nosotros en campaña dijimos y nos comprometimos, y ahí lo que tenemos que hacer es ordenar la provincia, hacer que funcione con normalidad, que atendamos a los pobres como corresponde, porque los gobiernos están para atender a los de abajo. Pero el desafío es salir de los programas sociales, no que tengamos... Claro, no orgullosamente plantearlo, claro. Bueno, ese es el tema, o sea, por supuesto que cuando se pierde una lesión de esta característica es multicausal, pero hay cosas que son muy groseras. Mirá, donde nosotros estamos ahora, en mi oficina, yo estoy a media cuadra de la plaza, central. Normalmente, de lunes a viernes, cuando estoy acá en Chaco, yo estiendo en la oficina, desde que soy senador, y si no, yo estoy con mi función en Buenos Aires, tengo un equipo importante atendiendo acá. Entramos caminando porque siempre están cortadas las calles de la capital nacional del piquete, de lunes a viernes, no puede ser, digamos, porque el derecho a vuelvo es un derecho constitucional, sí, hay que atender la protesta, sí, hay que permitir que protesten, sí, pero eso no significa que otra gente no pueda trabajar. Bueno, y te podría seguir agregando cosas... Sí, me imagino, me imagino, sabemos lo que... ...es que tiene que ver con lo que pasó en el Chaco, y que eso, que la gente cambie el voto y que le dé un voto de espalda a Leandro Cero. Seguramente la vida en el Chaco de a poquito irá cambiando. Y también esta elección ha dejado, seguramente, y es lo que se está analizando desde ayer a la noche, un mapa político distinto, porque, digo, y ya me voy a meter en lo que es la alianza de Juntos por el Cambio y las posibilidades de Patricia de ser presidenta, pero no me quiero ir y hablar del radicalismo, ¿no? Ha pasado en Santa Fe, es muy posible que pase en Mendoza, ha pasado ya en el Chaco, digo, el radicalismo empieza a ser más fuerte en la alianza, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, con la ilusión de nuevos dirigentes, muchos intendentes, de gobernadores jóvenes, de gente con experiencia. Bueno, la verdad que estamos felices, porque es un partido nacional y creo que ese es nuestro enorme desafío, más allá de que sostenemos la alianza y creemos que para ganar y para gobernar, porque yo vengo diciendo hace mucho y lo quiero reiterar, es un enorme desafío ganar una gobernación o el gobierno nacional, sin duda, sin duda que es un enorme desafío. Ahora, para mí, el desafío más trascendente que tenemos en la Argentina hacia adelante es gobernar y gobernar bien a partir del 10 de diciembre por la forma en que está la economía y la cuestión social en la Argentina y en nuestras provincias. Y entonces, en ese marco, creo que tenemos que agrandar la alianza. Todos los que puedan ayudar a los chaqueños, que piensen y que tengan buenas intenciones, aunque no sean de nuestro partido, aunque sean del peronismo, tienen que ayudarnos a gobernar, porque de esto se trata. Los estados existen para generar las condiciones para que su gente esté bien. Este es el objetivo, tanto siendo intendente como siendo gobernador o siendo presidente de la nación. Ahora, si uno cree que dándole programas sociales significa que la familia está bien, hermano. No, tal cual, tal cual. Yo soy un hombre de centro, de centro-izquierda, pero no creo que este sea el principal objetivo de la política ni nacional ni provincial. Seguramente que no, seguramente que no. En algún punto, la fortaleza que adquiere hoy el radicalismo seguramente puede ayudar a esto que usted plantea, a que la alianza crezca, y a que la alianza que en un principio, y la mirada de la gente que no estudia la política, pero que sí tiene que decidir quién votar, en un principio la mirada de la gente pareciera ser que es una alianza de centro-derecha, y tal vez no es tan así, a partir de lo que está sucediendo con muchos triunfos del radicalismo, en un territorio nacional que pone al PRO, justamente, en un momento para analizar también quién lleva las riendas de esta alianza, ¿no? Por supuesto, y ellos tendrán que hacer lo suyo, tendrán que fortalecer su partido, como lo estamos haciendo nosotros, y el peronismo federal lo tendrá que hacer, y entonces pues juntamos todo, y somos realmente una potencia. Esto es un análisis de alimentación permanente, hay que hacerlo. Y entonces, bueno, me parece que por ahí pasan las cuestiones. Y nosotros creemos que es así. Y bueno, y después hay que analizar muy bien también las fases nacionales, el voto bronca, porque la gente tiene razón de estar enojada, tiene razón, porque no encuentran los gobiernos la respuesta que necesita. ¿Y cómo analiza usted, senador, esta cuestión que ha sucedido? Porque es realmente algo que es importante y no podemos dejarlo de lado, ¿no? No podemos soslayar que cuando en la boleta está mi ley pasó lo que pasó en las PASO, justamente, pero ayer su candidato no sacó más del 4%, más allá de que esto le dé cierto aire a Patricia Bullrich y a su candidatura, no deja de ser una cosa sorpresiva, ¿no? El hecho de la posibilidad que genera la alianza de tener, seguramente antes de las elecciones, 10 gobernaciones, el peronismo ha perdido en 6, muy fuertes, históricamente peronistas, y la gente de la Libertad Avanza no tiene nada más que mi ley para presentar. ¿Cómo analizan ustedes eso? Bueno, yo en lo personal creo que el voto básicamente es emocional. Y entonces, yo te voy a decir lo que me dice la gente común recorriendo los parajes, recorriendo los pueblos más alejados del Chaco, en el impenetrable, o en el sudoeste, o en el departamento vermelos. Cuando vos le preguntás a una persona que le votó a mi ley, le digo, escúchame, contame la verdad, ¿a quién le votás? Yo le voté a mi ley. Y le digo, ¿por qué le votás a mi ley? ¿Vos creés que mi ley puede hacer lo que está diciendo que va a hacer? ¿O creés que no va a hacer? Mirá, me dice, ¿sabes qué pasa? Está todo mal. Y entonces, bueno, que explote de una buena vez. Porque nosotros no nos dan las cosas que necesitamos. Y estaba hablando del gobierno provincial nuestro, de Capitané, y del gobierno nacional. Y entonces me dice, bueno, que reviente. Que de última, bueno, empezaremos, vamos a caer todo lo que ya tenemos que caer de una sola vez. Y entonces empezamos de vuelta. Esto es lo que te dice la mayoría de la gente común, Doña Rosa y Don Juan. Sí, 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 absolutamente. Que es lo que finalmente es el sentido común. Y los jóvenes, obviamente, les gusta el estilo disruptivo, esa cuestión que tiene que ver con esa cuestión. Esto es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos la obligación de analizar muy bien ese contexto, de analizar el comportamiento de los tres tercios, y salir a recorrer el país, acompañar a Patricia y a nosotros acá en el Chaco, y que Patricia haga lo que la gente necesita que se diga y que tenemos que hacer hacia adelante. Ese es el desafío. No enojarnos. No hay que enojarnos. Al contrario. Hay que tener la humildad de escuchar. Y cuando vos armás una alianza con distintos sectores y distintos partidos, cuando vos te sentás alrededor de una mesa para armar una agrupación política, tenés que saber que tenés que ceder. Si no, no hay posible de armar un proyecto político entre distintos. Porque en algunas cosas somos distintos. Seguro. Pero tenemos más coincidencia que diferencia, porque esto es así, este es el dato de la realidad. Si nosotros hacemos ese análisis y finalmente ponemos esa para armar, yo no tengo ninguna duda que somos competitivos y no tengo ninguna duda de que Patricia Bulli va a ser la próxima Presidenta de la Nación. Pero esto que parece tan simple, no es tan simple en la práctica. Claro, y justamente a eso voy. No es tan simple, porque también lo que pueda suceder, y ahí va la pregunta para ver cuál es su opinión al respecto. Digo, si Patricia va a pescar a la laguna de Milley, se empieza a diferenciar de la laguna de la centro izquierda, si se quiere, o el centro que planteaba en su momento Horacio Rodríguez Larreta, o inclusive el radicalismo. La situación en ese sentido es complicada para Patricia también, porque acercarse para sacarle votos a Milley implica alejarse del radicalismo, y acercarse al radicalismo implica que muchos de los votantes se vayan para Milley. ¿Me explico? Digamos, es una situación compleja, ¿no? ¿Cómo lo van a manejar? Es muy compleja, ¿sabés qué? Yo lo que digo es lo siguiente, por supuesto que hay muchos especialistas que saben mucho más que yo en este tema, pero yo te digo en sentido común y de un hombre que milita hace mucho tiempo. Hay que mirar lo que hace Milley, sí hay que mirar lo que hace. Hay que mirar lo que hace Maza, sí hay que mirar lo que hace Maza, pero nosotros tenemos que ocuparnos de nosotros. Primero tenemos que ocuparnos de nosotros. Y nosotros tenemos que llevar adelante y construir un proyecto político que enamore a los argentinos y que le diga lo que la gente quiere saber, lo que la gente espera del próximo gobierno nacional. Ese es el principal desafío que tenemos. Y después del transitar y el recorrer del país, seguramente mucha gente va a empezar a mirar diferente la posición de Junto por el Campo si logramos hacer eso. Entonces, me parece que hay que dejar, también hay que respetar lo de Milley, por supuesto, decir dónde no tenés coincidencia, hay muchas cosas que no tengo coincidencia porque sé que no lo puede hacer, porque sé que no lo va a poder hacer. Y también, obviamente, cuando miro lo de Maza, que es el otro tercio, que también hay que mirar. Claro. Este, por ejemplo, este plan platista, tres billones de pesos. Yo termino de presentar la semana pasada junto a 27 senadores un pedido para decirle al ministro que venga al Senado, a lo mejor... Sí, eso quería consultarle. Tengo entendido que usted convocó al ministro Maza para que explique, ¿no?, esto en el Senado. Sí, 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 porque a lo mejor tiene razón, porque yo ideológicamente estoy a favor de que la gente no pague impuestos de la cuarta categoría, porque no es ganancia, es un sueldo. Sí, sí, uno comparte... También estoy a favor del tema de la devolución del IVA en la canasta básica. Ahora, este es el momento, ¿cómo lo va a reemplazar? El Chaco solo en la cuarta categoría pierde 25 mil millones de pesos. Tenemos el cálculo hecho en base a datos oficiales que dio el Ministerio de Economía y en base a lo que se publica. Entonces, ¿cómo va a reemplazar esa plata para nuestro gobernador de Chaco y nuestros intendentes si hoy no tenemos medicamento para los hospitales? Claro, es importante saber qué va a pasar y cuál es la consecuencia de estas medidas, ¿no? Bueno, ¿y cómo se va a financiar? Porque dicen con el impuesto país, pero el impuesto país no es coparticipable. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Más emisión monetaria? Tuvo respuesta... La inflación le va a comer la plata antes que cobre la gente de la cuarta categoría. Este es el tema. Entonces, estas son las discusiones de fondo. ¿Vos me preguntaban si hay que sacar el impuesto de la cuarta categoría? Claro que hay que sacar. Estoy absolutamente de acuerdo. Sí, el salario no es ganancia, eso también estamos de acuerdo. Totalmente, pero ¿este es el momento? ¿Cómo apareció la fijación del impuesto de la cuarta categoría en la Argentina? Como un impuesto de la emergencia, de la crisis. ¿Estamos en emergencia o no? Estamos en hiperemergencia. Sí, sí, yo lo creo. Yo lo creo. Está claro que es una medida que uno puede estar de acuerdo, pero es una medida claramente electoralista, ¿no? Ah, bueno, bueno. Entonces, bueno, tenemos que también actuar con responsabilidad alguna vez los argentinos, porque después del día de diciembre alguien tiene que gobernar este país, ¿eh? De acuerdo. Y yo estoy seguro que no va a ser el kinerismo, en eso sí estoy seguro, porque ya estamos viendo lo que está pasando con estas cosas más, ya de que le den plata a la gente y le pongan plata en el bolsillo, la gente recibe porque la necesita y está bien que la reciba, pero después nos acompaña porque queremos otra cosa, hay mucha gente que son pobres pero son dignos y quieren desarrollar su familia, educar a sus hijos, tener lo que tienen que tener y los estados, reitero, existen para generar las condiciones para que sus ciudadanos estén mejor. Y según su mirada, según los datos que usted pueda tener, recién me decía que para usted está claro que no va a gobernar el kirchnerismo, ¿quiénes llegan según lo que usted maneja, lo que a ustedes le llegan encuestas y trabajos y demás? ¿Quién va a llegar al balotaje? ¿O creen que van a ganar en primera vuelta? Nosotros trabajamos para ganar en primera vuelta. Este siempre es el objetivo, esto es lo que uno desea o eso es lo que uno hace de esfuerzo y en eso vamos a recorrer el país y vamos a recorrer el Chaco con Patricia, de hecho hoy está acá y aún dice esta mañana en la conferencia de prensa con Leandro y hoy después de esto sigue en corriente y después sigue su recorrido por el país y lo vamos a hacer para Córdoba bueno me parece que lo que hay que hacer más allá de las redes más allá de armar los equipos más allá de que Melconian explique la cuestión económica y la cuestión productiva tenemos que ver cómo desarrollamos energía alternativa cómo somos capaces a partir del año que viene de darle al mundo lo que están requiriendo que es alimentos y energía que a partir de la inauguración del gasoducto Néstor Kim que lo celebro nosotros podemos terminar que hacemos la obra de Sanicalén hasta Santa Fe podemos anillar todo el tema de gasoducto en la Argentina y hacer un bombeo invertido y asistir el gasoducto del norte y desarrollar el gasoducto del Néstor y no comprarle más gas a Bolivia tenemos una posibilidad enorme en la Argentina ahora tenemos que convencernos de que es posible y que tenemos que transformar el país y tener un mensaje claro y categórico en ese sentido ordenar las cuentas tal cual en ese sentido senador muchos plantean que parte de la campaña que debería tomar ahora Patricia es hablar de lo que significa la gobernabilidad el hecho de un kirchnerismo que pareciera pareciera que de a poco empiece a dejar los espacios de poder recién hablábamos de las 5 o 6 provincias que ya no va a gobernar al mismo tiempo juntos por el cambio posiblemente se quede con 10 provincias y eso tal vez es lo que muchos plantean muchos analistas plantean que debería ser mostrar digo Patricia Bull digo nosotros tenemos la gobernabilidad de 10 posibles gobernadores inclusive que puedan ayudarnos a estar en la casa de gobierno mientras que en mi ley como decimos antes en el interior no está teniendo nada de peso y eso genera seguramente complicaciones inclusive también en lo que puede suceder a partir de los votos en el Senado y en Cámara de Diputados ¿no? un ley débil en ese sentido como independiente independientemente de su debilidad que de hecho la tiene y la va a tener más allá de que está en la elección muchas de las propuestas que él dice que va a hacer son inviables y son difícil cumplimiento y él mismo lo está reconociendo y su equipo lo está reconociendo ahora ya se empiezan a decir ah no eso es para los próximos dos o tres años no eso es para los próximos cuatro años eso es bueno entonces por supuesto nosotros dentro de cuatro años si estabilizamos la economía argentina y empezamos a crecer tenemos muchas cosas para agregar a la propuesta que tenemos que hacer hoy pero primero vos tenés que ordenar tu casa para que alguien venga a visitarte y vuelva a visitarte cuando viene a tu casa vos tenés que tener tu casa medianamente limpia y ordenada administrar los gobiernos es como administrar tu familia o administrar tu casa sino que tenés más hijos y tenés más este más componente ahora si vos ganás 10 en tu casa no gastás 20 vos si ganás 10 gastás 8 por si se rompe la moto por si se enferma un chico si tenés que comprar una zapatilla bueno no hay que ser tan 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 leguleño y tan la gente es más simple ahora también la gente quiere cuando va a los hospitales públicos que haya medicamentos la gente quiere que haya clase para que sus hijos estamos en la era del conocimiento ciencia y técnicas de tecnología moderna nanotecnología y bueno si nosotros no le damos educación a nuestra gente ¿cómo cree que podemos competir con los trabajos del futuro? ¿cómo podemos lograr que la gente se inserte? ¿qué vamos a hacer con los miles y miles de personas que están en los programas sociales? a ver yo creo que la mayor discusión que tiene el gobierno que viene ¿qué van a hacer? ¿cómo van a reconvertir los que están en los programas sociales de trabajo productivo? ahora bajar el déficit y bueno listo aumento la energía aumento el costo no pongo más subsidios le saco los programas sociales yo en dos minutos te cierro el déficit ahora son personas hay gente exactamente así es hay gente ¿cuántos dicen que hay mucho empleado público que está además? está bien perfecto bueno entonces se da a partir de ahora la entrada de los empleados públicos que vaya bajando por baja legislativa reordenar reorganizar a esto me requiero así es ahora hay que tener voluntad política y acompañamiento voluntad política y acompañamiento tenés que tener base territorial tenés que tener acompañamiento institucional bueno yo no veo que tenga esto digamos la verdad te lo digo a lo mejor lo puede lograr en el futuro pero yo me quiero ocupar de nosotros me quiero ocupar del equipo nuestro y acompañar al equipo nuestro senador ha sido muy amable en regalarnos estos minutitos para hablar un poco no solo del Chaco sino también de la Argentina que se viene le agradecemos mucho como siempre al contrario es un gusto gran abrazo y a disposición igualmente mi amigo muchas gracias gracias